A pesar de haber iniciado 60 minutos después de la hora programada y algunos detalles por mejorar para ediciones posteriores, la primera carrera de la Muerte 5K Ciudad Guadalupe 2013 como parte del Festival Tradicional de Día de Muertos Muerte Viva resultó ser un éxito al contar con una cifra aproximada de 500 participantes y 150 zombies, entre los que José Manuel García con 18 minutos 37 segundos y Michel Olguín Centillán con 26.02 fueron los absolutos ganadores en las ramas varonil y femenil respectivamente. Con muertos vivientes colocados en puntos estratégicos de este novedoso, divertido y original recorrido que tuvo su inicio en el Arroyo de la Plata y culminación en el Jardín Juárez del municipio guadalupense, los más de 500 corredores salieron en bloques conformados con poco más de 50 corredores cada uno, en busca de defender a toda costa sus cinco vidas representadas con listones para no ser eliminados y posteriormente quedar entre los primeros de cada rama, objetivo que alcanzaron José Manuel García con 18.37, Raúl Arellano con 19.37 y Felipe de Jesús Barraza en la varonil, así como Michel Olguín Centillán con 26.02, Amalia Sosa con 28.49, Jaryl García con 31.40 respectivamente y además tomando en cuenta que al tiempo registrado al cruzar la meta se le añadieron segundos por vida perdida durante el trayecto. Durante este circuito planteado al estilo cross en esta carrera organizada por Miguel Mier a través de la Casa Municipal de la Cultura Guadalupense, los zombies no fueron el único obstáculo para los corredores, pues además de ir en busca de conservar todas sus vidas y realizar el menor tiempo posible, tuvieron que pasar por zonas de pecho tierra, de lodo, túneles oscuros, llantas, resbaladillas, escalones, escalinatas y lagunillas, en las que pusieron en práctica diferentes formas de habilidad, destreza o estrategia. Y es que los encargados de impedir que los participantes salieran inmunes también aparecieron en grandes cantidades y distribuidos en zonas muy complicadas de superar con facilidad y además actúran en equipo para obtener la mayor cantidad de vidas posibles, táctica que después aprendieron y aplicaron los corredores para impedir que eso sucediera. Así, más allá de lo competitivo, todos y cada uno de quienes formaron parte de esta primera carrera de la muerte coincidieron en lo divertido y entretenido del circuito 5K, el cual impidió la llegada del cansancio o el sentimiento de competencia, aunque no ha sido algunos accidentes menores que afortunadamente no fueron de consecuencia y coadyuvaron para la mejora del evento en futuras ediciones. Finalmente, también es oportuno destacar la creatividad no solo del circuito y el formato de carrera, sino de la caracterización mostrada por muchos zombies que en su cuadrilla tuvieron presencia de jóvenes y niños de ambos sexos. Para B15 Noticias, Julio César Lara.